...hasta que tengamos las directrices del día lunes. ¿Pero cómo serían estos autos? ¿Por qué serían? Bueno, todos sabemos que la educación es gratuita, y eso no está a discusión. Segunda, que aunque se destinan recursos a las escuelas, siempre hace falta, por la gran cantidad de necesidades y el abandono que han tenido durante muchos años, las instituciones educativas. Por lo tanto, sí se hace necesario y la Ley General de Educación contempla las aportaciones voluntarias. Pero se tiene que hacer de manera adecuada. Y cuando digo de manera adecuada, es tomando en cuenta a los padres de familia, mediante una asamblea, acordarlo de manera consensuada, que los padres de familia manejaran esas aportaciones voluntarias, que hubiera transparencia, rendición de cuentas y facilidades. Facilidades porque ahorita la situación de precariedad económica es muy fuerte y tiene que haber comprensión.